Human Respiratory System La función básica del aparato respiratorio es, como sabéis, la respiración. ¿En qué consiste? Pues en llevar el oxígeno del aire hasta la sangre, al tiempo que eliminamos el CO2, que es tóxico, peligroso, y si no lo sacáramos del cuerpo tendríamos serios problemas. ¿Qué tenemos que aprender? Pues tenemos que aprender entonces, lo primero de todo, la anatomía. ¿Dónde tenéis la anatomía? En vuestros apuntes. La definición de cuál es la función del aparato respiratorio la tenéis aquí en inglés. La respiración, en inglés, se dice breathing. Dice, consist of taking in oxygen and getting rid of carbon dioxide. Vamos entonces a ver cuáles son las partes del aparato respiratorio. Aquí las tenéis. Podemos dividir las partes del aparato respiratorio en las vías aéreas, que son todas estas superiores, que llegan hasta la garganta, que se llaman airways, caminos del aire, y después están los pathways, que son los tubos. Empezarían aquí, en la zona de color azul. En la nariz, tenemos un orificio que está lleno de pelitos. Ese se llama nostril. Luego hay una cavidad, nasal cavity. Después el aire, que también puede entrar por la oral cavity, mouth, va de la nariz y la boca a un conducto conjunto, que es lo que en español llamamos garganta, pharynx. Después, tenemos un problema, y es que los alimentos que entran por la boca, además del aire, tienen que distribuirse, si son aire, por el aparato respiratorio, y si son comida, por este tubo marrón que veis aquí detrás, que es el esófago. Por eso se necesita, como si esto fuera un pinball, una pequeña tapa, que se abre y se cierra según estemos comiendo, o estemos respirando, si vamos a comer, la tapa se cierra, e impide que el alimento entre por la tráquea. Si vamos a respirar, la tapa está abierta y pasa el aire. ¿Cómo se llama esta tapa? Epiglotis. Epiglotis en español, epiglotis en inglés. Es una tapa que es cartilaginosa, que cierra. Una vez que el aire ha pasado de las airways, pasa a los tubos, a los pathways. El tubo más ancho se llama tráquea. Este se divide en dos mitades. Una, right and left, y estos a su vez se subdividen en más mitades. Sigo en este otro dibujo, porque aquí podéis apreciar mejor lo que ocurre con los bronquios cuando se meten dentro de los dos pulmones. Veis que esto es como un árbol. El tronco grande se va subdividiendo en troncos cada vez más pequeños hasta llegar a un extremo que ya veremos lo que contiene. Por tanto, broncos, en plural, los bronquios, en plural, se llaman broncae, se dividen en ramas más delgaditas que se llaman bronquios. Y todos estos rematan en una zona, que ahora mismo no apreciamos aquí porque es diminuta, que son como racimos de uvas que se llaman alveolae. Como veis, el corazón está colocado de forma inclinada. Al estar de forma inclinada, veis que necesita un espacio que afecta al pulmón izquierdo. Se llama este pulmón izquierdo porque recordad que en anatomía, cuando miramos a una persona, estamos mirando a un paciente que está, por ejemplo, en una camilla para operar, y lo que sería nuestra derecha es su izquierda y viceversa. Por tanto, cuando miramos de frente a un modelo anatómico, esta es la left, la izquierda, y esta es la right. Y como veis, el corazón está inclinado y necesita un espacio que afecta al left-land. Por esa razón, este pulmón es más pequeño y en lugar de tener tres partes, una, dos y tres, tres lobes, que se llaman lóbulos, solamente tiene dos. Uno, muy grande, y dos. Esto, si llegáramos a hacer una disección, veríais que es como una faldita que se puede levantar con las manos. Para hablar de cómo entra el aire de los pulmones, tenemos que hablar de esos movimientos que hace nuestro pecho cuando inspiramos, que veis que se levanta el pecho y la caja torácica va hacia adelante para llenar los pulmones, y cuando expiramos, que entonces baja la caja torácica y los pulmones, al comprimirse, sale el aire expulsando el CO2. A eso es lo que vamos a llamar pulmonar y ventilación. Para que lo veáis mejor, voy a poneros un vídeo. Vamos a hablar de la inspiración. Breathing oxygen, breathe out CO2. En este esquema que tenéis, voy a parar un segundín, este músculo enorme que se suele describir como una falda, se llama diaphragm, diafragma. Veis que cambia de forma según se trate de la inspiración y de la expiración. Si os fijáis, además, aunque los pulmones siempre tienen el mismo tamaño, esta caja de huesos, que es como se llama en inglés, rib cage, que protege a los pulmones y a diafragma, también experimenta cambios. Fijaos primero y ahora os los explico. ¿Os habéis dado cuenta? Vamos entonces a explicarlo utilizando vuestros apuntes. ¿Qué es lo que dicen los apuntes? Habla de inspiration and expiration. Inspiration. ¿Qué es lo que ha pasado? La caja torácica se tiene que hacer lo mayor, lo más grande posible. ¿Qué es lo que hacen estos músculos que hay aquí? La caja torácica expands. ¿Cómo lo consigue? Lo consigue elevando las costillas gracias a estos músculos que hay aquí, que se llaman externals, porque están entre las costillas, están exteriores a lo que es el pulmón que está ahí dentro. External intercostal muscles. ¿Y qué es lo que hacen esos external intercostal muscles? Se contraen y al contraerse se acortan y tiran de la caja hacia arriba. ¿Y qué pasa con el diafragma? El diafragma, que cuando está relajado, tiene forma como de cúpula, aquí se contrae también. Y al contraerse, se aplana, baja. Y al bajar, toda la capacidad de la caja torácica aumenta y entonces entra con facilidad el aire. Lo vemos de nuevo. Mirad, mirad, mirad. Se relaja, vuelve a coger forma de cúpula, se contrae. Vosotros mismos, cuando inspiráis, os dais cuenta que estáis como en cierta tensión. Vamos a ver qué ocurre justamente ahora, cuando pasa lo contrario, cuando expiramos. Cuando expiramos, es cuando nos relajamos completamente y al expirar, la caja torácica que se había elevado, lo que hace es bajar. Y al bajar, se reduce el espacio. Y además, como tenemos que presionar a los pulmones para que saque el aire que tiene dentro, el diafragma, que aquí se contrajo y se estiró, aquí se relaja y adapta la forma de cúpula que os he dicho y al adoptarla, lo que hace es presionar. Fijaos, que se ve muy bien en este modelo. Ahí, ¿veis? El diafragma ha bajado, se ha aplanado, se ha contraído para aplanarse y los músculos intercostales han elevado la caja. Ahora veréis, aquí, ¿aquí qué ha pasado? Pues que el diafragma vuelve otra vez a su forma y al volver a su forma, se presiona a los pulmones. Se les estruja y saca del aire. Expiración. Thoracic cavity reduces, external intercostal masses relax, diafragma relaxes. Fácil. ¿Qué tocaría ahora? ¿Qué es lo que pasa en todo este proceso? Ya tengo el oxígeno dentro. ¿Dónde se produce el intercambio de gases? Vamos a hablar ahora de lo que ocurre a continuación. Eso, el oxígeno, ya lo tengo en los bronquios, bronquiolos y va a intercambiarse en los alveolos con los capilares sanguíneos y con el exterior. Vamos a hablar de gas exchange. Mirad lo que ocurre en el gas exchange. Take place between the alveoli, que son estos sacos. Ahora los veremos en otro dibujo más claro. And the capillary network. Hay una red de capilares que envuelven cada saco, tremenda, y hay un intercambio. Siempre se representa la sangre rica en oxígeno de color rojo y la sangre pobre en oxígeno y rica de CO2 en azul. ¿Por qué se produce esto? Pues mirad, esta es la palabra clave. El proceso por el que el oxígeno pasa a la sangre. Y la sangre, sin embargo, cede el CO2 es algo muy sencillo. En estos sacos hay, como veis, mucho oxígeno, pero la sangre que se acerca a los capilares es pobre en oxígeno y rica en CO2. En este saco hay poco CO2. Repito, el saco tiene mucho oxígeno y poco CO2. Los capilares tienen poco oxígeno y mucho CO2. Pues imaginaos, un montón de gente que está atrapada en una clase, se abre una puerta, todo el mundo sale al pasillo porque en el pasillo no hay casi gente. Pues aquí igual, el oxígeno aquí hay mucho, aquí hay poco, pues pasa a través de los capilares que son tan finos como papel de fumar a los capilares. Oxígeno a los capilares. ¿Y qué ocurre sin embargo con los capilares? Que están llenos de esa gente que quiere salir del aula, están llenos de CO2 y entonces pasan a través del papel de fumar que los capilares tienen una pared que es como papel de fumar. Y los alveolos también tienen una pared como papel de fumar. Pasan estas dos paredes y se meten dentro porque aquí hay poco CO2. Este fenómeno tiene un nombre y este fenómeno es el proceso de difusión. El oxígeno viaja desde el área donde su concentración es mayor hasta el área donde su concentración es menor. El oxígeno es más alto en nuestro alveoli que en nuestro cuerpo. La concentración de dióxido es más alta en nuestro alveoli que en nuestro cuerpo. Eso es lo que os acabo de explicar. Aquí vemos como el oxígeno llega justo aquí al extremo de esos bronquiolos que son los alveolos. Vamos a continuar viendo qué es lo que ocurre en los alveolos. Los alveolos veis que son como racimos de uvas todos estos son como bultitos como granos de uvas que están rodeados por unos capilares que veis de color azulado y unos capilares que veis de color rojizo. Estos puntitos luminosos que han dibujado en este vídeo son oxígeno. Entonces veis muchos puntitos dentro porque hay mucho oxígeno ya dentro de los bronquiolos. Y os he dicho que hay un proceso que es la difusión por el que los gases cualquier gas se mueve siempre. desde donde hay una alta concentración hacia donde una baja concentración. Fijaos que los capilares están pintados de azul. Los capilares vienen cargaditos de CO2 y hay poquísimo CO2 dentro del aparato respiratorio. Entonces se produce un intercambio de gases. Aquí el oxígeno es muy abundante pues pasan los capilares y empiezan los capilares entonces a ponerse rojos porque ya tiene mucho oxígeno. Y los capilares que están llenos de CO2 como el CO2 es muy abundante en ellos pero es escaso los bronquiolos pues pasan hacia los bronquiolos. Hay un intercambio de gases. El CO2 hace el interior de los bronquiolos y desde el interior de los bronquiolos pasarían a los capilares. Todo esto a nivel del alveolo. Os estoy señalando estos tubitos que son los bronquiolos más finos que os podéis imaginar pero todo ese intercambio ocurre aquí donde veis estas ramificaciones tan finitas. Aquí es donde se van intercambiando el oxígeno para un lado y el CO2 para el otro. Esto que os he contado está muy claramente dibujado en los apuntes. ¿Veis el alveolo la forma que tiene? ¿Veis? Esto sería como cada una de las uvas. El CO2 sale hacia el exterior porque pasa de la sangre hacia el interior del alveolo y el oxígeno que es muy abundante en el alveolo pasa al interior del capilar. Ahora ya tengo el oxígeno en la sangre. ¿Veis todo esto que estáis viendo aquí? Esto es el plasma este líquido es el plasma y estos son los glóbulos rojos. Por ahí está viajando el oxígeno y el oxígeno viaja en dirección a cada uno de los 100 millones de células que componen nuestro cuerpo. En este símil estáis viendo una fábrica y sabéis que las fábricas por ejemplo esta produce como sabéis energía. Para producir energía se necesita un combustible y al utilizar esa energía o producir esa energía se liberan a veces cosas tóxicas y peligrosas en este caso vemos toda esta humareda que puede ser en nuestro caso CO2. Vamos ahora a centrarnos en un símil. ¿Para qué queremos ese oxígeno? ¿Por qué el oxígeno ha entrado por las narices o la boca? Ha viajado por las airways las vías aéreas ha pasado por los pathways por los tubos ha llegado a los pulmones y en los alveolos se ha producido por difusión el intercambio de gases pues porque cada una de nuestras células necesita un combustible para producir energía. Esta es una célula genérica este es un núcleo y si os recordáis estos orgánulos que los comparábamos a veces nos recordaban pues como un perrito caliente ¿verdad? Adornado con la mostaza o con el ketchup este orgánulo coge el oxígeno que es como un combustible es el combustible que va a necesitarse para extraer de esta molécula que es la glucosa que es un nutriente que procede de la digestión por eso estamos estudiando la respiración en el mismo tema que la digestión esta glucosa que es el resultado como os acordáis de todas esas roturas con enzimas hasta llegar al nivel molecular esta glucosa gracias al oxígeno rompe los enlaces y genera una energía que los seres vivos reciben un nombre esa energía en los seres vivos se llama ATP pero os acordáis de la fábrica que liberaba un humo que era contaminante pues aquí ocurre igual se producen cosas que no son deseadas ¿qué es lo que se libera de esa chimenea de esa hipotética chimenea si comparamos la mitocondria con una fábrica? pues se libera agua que puede ser reutilizada pero se libera por desgracia CO2 que sabéis que es tóxico y que hay que extraerlo de nuestro cuerpo nuevamente vía circulatoria hasta los pulmones en los alveolos pasarlo al interior del pathway después por los airways y luego al exterior por tanto y estoy en vuestros apuntes cell respiration take place in the mid mitochondria of our cells it works as a chemical reaction that uses glucose que es esta molécula de aquí as a fuel that reacts with oxygen to release useful energy ATP lo que os acabo de decir se tiene que utilizar de esta molécula que es una molécula muy rica en energía en esos enlaces químicos que no se ven en esta fórmula pero que están se necesita el oxígeno para romperlos y al romperlos producir ese ATP sin el cual no podemos realizar las funciones vitales quiero terminar haciéndoos notar que en los apuntes tenéis preguntas que suelen caer mucho en los exámenes the muscles involved in the ventilation los hemos visto los que tiraban de las costillas para subir la caja torácica intercostal muscles between ribs and diaphragm acordaros de ese músculo tan grande que decía que se comparaba muchas veces en sus descripciones con una falda y si hubiéramos podido hacer la disección de los pulmones estos son los de una vaca de otros años tienen un tamaño enorme y esto tan grande que veis aquí es la tráquea why does the wine pipe have rings of cartilage la wine pipe es el nombre común que se le da a la tráquea pues tiene unos anillos de cartílago fijaos que se ve que está como bien formado que no se hunde que no se cierra porque recordad que justo detrás de la tráquea tenemos otro tubo que es el esófago que para evitar cuando comemos que la comida se nos vaya a la tráquea que es por donde tiene que entrar el aire hay un como en el pinball hay una solapita que se llama epiglotis que se cierra para que la comida pase el esófago y además si lo que comemos es muy grande si el bolo es muy grande al hincharse el esófago podría aplastar la tráquea y podríamos dejar de respirar para evitar eso la tráquea tiene unos refuerzos cartilaginosos que la mantienen siempre abierta con lo cual comamos lo que comamos nunca nos vamos a asfixiar mientras que estamos comiendo termino recomendándoos mantener la calma en exámenes y momentos difíciles como los que estamos padeciendo ahora con la pandemia a través de la respiración nos vamos a asfixiar calma la ansiedad la irritación y la nerviosidad en el sistema respiratorio counting mientras que se respira profundamente es un ejemplo una meditación o una musculación la respiración plugging transfer perder sustentado esta Ver p rias ampa